Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Estados Unidos. El presidente John Biden visitó Atlanta después de que hayan acabado con ocho personas, seis mujeres de ascendencia asiática entre ellas. Cualquiera que sea la motivación, sabemos que demasiados asiáticos estadounidenses van por las calles preocupados y pensando que su seguridad está en peligro, dijo Biden en un discurso en el que condenó el racismo y la intolerancia. Pese a todo lo bueno que podamos lograr con las leyes, tenemos que cambiar nuestros corazones. El odio no puede tener cabida en Estados Unidos. Debe acabar y depende de todos nosotros, todos juntos a cerdo. Fue otra parte del discurso del presidente John Biden. Así es como condena los ataques contra asiáticos estadounidenses al finalizar visita a Atlanta. No olviden suscribirse nuevamente, activar la campana de notificaciones, recuerden comentar y dejar un me gusta, compartir a través de redes sociales. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Nos vamos hasta Atlanta. El presidente Biden se pronuncia luego de su reunión con líderes de la comunidad asiática. Vamos a unirnos como un solo pueblo, como una nación, como unos Estados Unidos. Lo dije en mi discurso de inicio en Filadelfia, lo dije lo mismo cuando leí en Gettysburg, que es lo mismo que dije en mi toma de posesión. Y creo que lo que sea que sea, hay ciertos valores que tenemos entonces que crear como estadounidenses. Uno de ellos es estar en contra del odio, en contra del racismo, ese veneno tan horrible que ha plagado nuestra nación. La vicepresidenta y yo, como dijimos, nos reunimos hace poco antes de esta reunión con líderes de la comunidad asiático estadounidense aquí en Georgia. Hablamos acerca de estos tiroteos. Y es otro ejemplo de una crisis de salud que tenemos con la violencia de armas en nuestro país. Ocho personas fueron asesinadas, siete mujeres, seis de descendencia asiática. Todas ciudadanos, con ciudadanos estadounidenses y a ellos les debemos el luto. Las familias están en este momento de luto sin respuestas. Tenemos una investigación que está en camino. La vicepresidenta y yo nos están mandando información todo el tiempo del FBI, del Fiscal General de la Nación y los oficiales también. Y cualquiera que sea la motivación de esto, nos sabemos lo siguiente. Demasiados estadounidenses asiáticos van por las calles preocupados. Todas las mañanas se despiertan este último año pensando que la seguridad de ellos está en peligro y la seguridad de sus seres queridos. Han sido atacados, le han culpado, han sido los chivos expiatorios, han sido acosados física y verbalmente e incluso asesinados. Estos documentos en contra de los asiáticos estadounidenses se ha visto un aumento impresionante en el último año. Y también lo que pasaron, obviamente, que hay muchos que suceden que no se reportan. Ha pasado un año que llevan atemorizados por sus vidas simplemente en ir por las calles. Los abuelos tienen miedo de irse de sus casas. Los que tienen negocios pequeños han sido objetivos y los han disparado. Las personas más vulnerables de nuestra nación, también las personas mayores, las personas de salarios bajos y las mujeres. Las mujeres asiáticos estadounidenses tienen el doble de acoso que los hombres asiáticos. Así que sabemos ahora lo que siempre supimos, que las palabras tienen consecuencias. El coronavirus es punto. Se llama coronavirus. La conversación que tuvimos hoy con los líderes del AAP el día de hoy y lo que estamos oyendo en todo el país es que el odio y la violencia está a la luz pública y muchas veces se silencia. Eso ha sucedido durante nuestra historia, pero debe cambiar porque nuestro silencio es ser también cómplices. No podemos ser cómplices de esto. Tenemos que hablar y denunciar. Tenemos que actuar. La primera semana de mi mandato firmé una orden ejecutiva, un decreto que le decía a las agencias federales para que combatiesen la xenofobia que estaba resurgiendo. El Departamento de Justicia en asociación con la comunidad AAP para prevenir esos crímenes. Esa es la comunidad asiático pacífica también. Y tratar de ver los extremistas y la violencia nacional. También hablando con el Congreso para que aprobasen la ley en contra de los delitos por odio y el COVID-19. Una ley que hace 25 años yo ofrecí una de las mis logros más importantes durante mi carrera en el Senado. También le dije al Senado que aprobasen rápidamente y me lo presentaran para mí para la firma final. Todo lo que podemos hacer, todas las leyes que podemos crear y todo eso no significan nada si no tenemos un cambio de forma de pensar en nuestro corazón. El odio no puede estar en nuestro país. Tenemos que estar todos juntos para que parezca odio. Otra cosa que nos debe unir es la el creer en la ciencia. La ciencia es algo que no nos debería dividir. No hay existe nada político en la ciencia. No hay nada partidista en la ciencia. Uno de los ejemplos principales. ¿Entienden ustedes? Es el discurso del presidente Biden en Atlanta condenando la violencia en contra de los estadounidenses de origen asiático luego del asesinato de ocho personas esta semana en esa ciudad. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.